Tu vida sola me dirán, me dirán las flores del jardín cuando te abrí y cuando subí tu luz Recuérdeme ese corazón que tú no supiste valorar lo que te daba yo de verdad Devuélvelo, devuélvelo, no es tuyo amor Ya se acabó el tiempo en que tú brillabas Recuérdeme ese corazón que tú no supiste valorar lo que te daba yo Hoy me voy, pero no se va la herida y a mí que me queda por la mano, por mi culpa, por los besos que ven en paz de ti Mi corazón es otro, mi corazón me falta para dejarte Tengo miedo de olvidarte, mi corazón en ti me despido Hoy me voy, hoy me voy Cambio todo como el amor Es la visión más grande que tenemos tú y yo En esta vida que aprende en entender y saber Aunque estos tiempos son difíciles y esas cosas que son la verdad Que cambia todo pero no le doy la forma Nuestra familia es más importante Porque estos tiempos son difíciles y estamos saltados Los manos y corazones y corazones No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratito, un ratito nada más No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratito, un ratito nada más